Nay Salvatore, la señora de las lomas, da lección de etiqueta a De Baile el gráfico historias y noticias en un solo lugar. Nay Salvatore la influencer conocida como la señora de las lomas dio tremenda arrastrada a Marta De Baile por sus lecciones de etiqueta para la presentación de las latas en una casa. Salvatore es una política mexicana originaria del estado de Puebla que también incursiona en el mundo de TikTok donde cuenta con más de 2 millones de seguidores. Es conocida en la plataforma de videos cortos como Nay Salvatore, una señora de las lomas, la cual publica grabaciones de su estilo de vida, pero con una de sus más recientes publicaciones es que se ha hecho viral. Lee también, se apagó la llama. Kazoo revela que prefiere dormir que cuchiplanchar con nodal. Ella hizo referencia al afamado video donde la locutora Marta De Baile sugirió a sus seguidores poner un calcetín a las latas de refresco para que no se vean feas. Pero Nay tiró duro y a la cabeza a la presentadora pues en su TikTok y compartió que en las lomas no solo forran las latas de refresco. También forran las latas de salsa, pero con un material más duradero. En el video se observa una mesa con una charola que sostiene botellas de salsas picantes. Condimentos y aderezos forrados según la voz de la pueblana por plata. De manera irónica dijo la TikToker, agárrate figurosa Marta De Baile, aquí en las lomas no solo forramos las latas de coca también las salsas y... Por cierto, no con calcetines como tu cariño sino con plata, es que ante todo hay códigos postales cariño. Sí, hoy yo fui la víbora de tres cabezas, expresó. Lo que ocasionó la inmediata expresión dividida de sus seguidores de los que recibió apoyo. Pero también comentarios que le hacen saber que no están de acuerdo con tales cubiertas. Amé que barrieras con la tía Marta, era aclararle no humillarla, uy, no soporté, ahora tendré que cancelar los calcetines a la costurera. Ahora necesito un hojalatero y se ve la diferencia de código postal, la otra es una más de la prole, escribieron. Acá no forramos con calcetines, forramos con plata. Carmen, Opera Suite número 2, Habanera, Act 1, Marco Muni y Roussien Simponio Orchestral Jubijana.